Este año, cuando se cumple el 175 aniversario de la creación del ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, van a poder celebrarlo de manera muy especial tras haber luchado durante más de 20 años para que la imposición de esta primera piedra se hiciera realidad. Para mí es un día muy especial para el colectivo de los abogados de Ciudad Real y es una reivindicación histórica. El ministro de Justicia ha valorado el proyecto porque se ha propuesto dotar de medios dignos a los profesionales del gremio para que puedan hacer bien su trabajo al servicio de los ciudadanos y entre las herramientas para ello figura el impulso de las nuevas tecnologías. Y acabamos de aprobar un proyecto de ley que pretende, y yo estoy seguro que lo va a conseguir con la colaboración de todos, que a partir de 1 de enero del año que viene las comunicaciones entre los profesionales, abogados y procuradores, y la Administración de Justicia y el conjunto de las administraciones públicas sean comunicaciones simplemente electrónicas y por lo tanto que superemos los modelos tradicionales de acumulación de papel en los despachos y en las sedes judiciales. Por su parte, la presidenta de Castilla-La Mancha ha destacado la labor que realizan los más de 1.000 colegiados de la provincia con turnos de oficio, asistencia jurídica y el servicio de guardia para prestar asistencia a las mujeres maltratadas, entre otras labores sociales. No hay Estado de Derecho sin justicia, sin leyes y sin abogados, y no hay democracia sin Estado de Derecho. Es mucho lo que le debemos en nuestro país a la abogacía española, es mucho lo que hizo ya desde la época de la transición y es mucho lo que hoy estamos poniendo de manifiesto y celebrando con esta primera piedra. El Ayuntamiento de Ciudad Real ha cedido los terrenos, una superficie de 1.200 metros cuadrados donde habrá una zona de administración, otra de usos múltiples con aulas de formación, salón de actos, la escuela práctica jurídica, otra zona de trabajo privado de los abogados con sus clientes y un cuarto espacio que albergará las reuniones de la Junta de Gobierno y el despacho del decano del Colegio de Abogados. Prácticamente todas las estancias se construirán en planta baja teniendo en cuenta elementos fundamentales como la eficiencia energética.